Bueno, en la previa, digamos, del cumple de mamá de los 102, me acompaña Margarita y mamá, por supuesto, y bueno, y acá estamos. Bueno, están en pleno momento de preparativos para el festejo, es un festejo importante, porque ¿cuántos cumple y cómo se llama? Cumple 102, se llama Nelly da Elena, pero le decimos Betty, y bueno, sí, la vamos a llevar a comer a la parrilla, es una parrilla en arrecife que le gusta mucho. Bueno, van a mimarla un poquito. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, Betty me dijiste, ¿verdad? Betty, ¿cómo te sentís hoy? ¿Cómo te sentís hoy de cumplir 102 años? Bien, me siento. Bueno, se te ve muy bien, Betty. Contame, a ver, decime, ¿en qué fecha naciste? Nací el 24 de febrero de 1918. Bueno, estás impecable. ¿Hay alguna receta para estar tan bien y tan linda tantos años? Es porque me mantenía tranquila. Muy bien, es fundamental la tranquilidad, entonces lo vamos a aplicar. Betty, contame, ¿cuántos nietos tenés, te acordás? 15 nietos. Bueno, y bisnietos, bisnietos, ¿cuántos tenés? Siete. Bisnietos, siete. Bueno, impresionante. Me imagino la felicidad, ¿no?, de la familia de tener todavía, en tu caso, a mamá, que está muy bien, que está linda, y poder compartir estos momentos, ¿verdad? Totalmente. Yo digo que es una bendición llegar así, tomar un solo remedio, dos apañales, dice, no me quiero mal acostumbrar. Y bueno, y no sé, es una satisfacción. Ojalá tengamos mucho más, ¿no? Y seguro, además de eso, ¿cómo fue la vida tuya? ¿Cómo fue tu infancia? Un poco contame más de la intimidad. ¿Cómo fue esta mamá? Fue una mamá muy trabajadora. Nosotros somos de Buenos Aires, nací yo allá, mamá, no, mamá nació en Córdoba, pero a los 14 años ya se fue a vivir a Buenos Aires, y bueno, nos criamos allá, y muy compañera con papá, que papá lamentablemente falleció muy joven, a los 68 años, y ellos tenían carnicería y verdulería, así que siempre trabajando. ¿Y vos? ¿Cuándo emigran acá para nuestra ciudad de Salto? ¿Desde cuánto hace que vivís aquí, en nuestra ciudad? Y más de 40 años ya, yo tenía 23 o 25 años, ya no recuerdo bien, pero mis abuelos sí son de acá, del rincón, mi apellido es Vaso, y bueno, así que prácticamente soy más de acá ahora que de Buenos Aires. Bueno, la verdad que las vemos muy bien. Ella me decía esto de estar tranquila, y ella seguramente transmite también esa tranquilidad, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Y ahora está un poquito más de caída, pero si no, te alenta un montón, dice que no hay que hacerse problema, que todo se va a solucionar, no reniegues, viste, cosas que uno por ahí vive acelerado, y te haces problema, y después te pones a pensar y decís, realmente tiene razón, son insignificancias. Así que pienso que sí, que habría que hacerle un poquito de caso. Seguro, seguro. Ahora, ¿cuántos hermanitos son ustedes, por ejemplo? Somos dos nada más. Tengo mi hermana mayor, que no pudo venir, y bueno, así que somos poquitos en realidad. Bueno, la verdad que las felicitamos, y que tenga un lindo y un muy, muy feliz cumpleaños. Ah, gracias. Gracias.